Hola, muy buenas a todos, viciosos y viciosas, soy Shini y hoy venimos con un unboxing de... Chan, 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 sí, la caja de suscripción binensual, Legion of Connectors, sí, chavales. Entonces, como recordaréis, ya he hecho varios unboxings de esta caja, son unas cajas que te envían cada dos meses, en la cual encuentras un montón de material de Funko, la casa esta de los muñecos cabezones. Esta, aquí tenéis el logo, mirad, Funko Pop, donde normalmente te vienen un montón de objetos de esto, y esta es de la... ¿Cómo te lo diría? Sí, de la... de la marca Funko más DC, o sea, DC que son Superman, Batman, Superman, Batman, The Flash, Gotham... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Arrow, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos superhéroes son de DC. Sí. Pues, esta es la caja de suscripción bimensual, como he dicho, y esta es la del mes de septiembre de 2017. ¿Y qué vamos a hacer? En la descripción, como siempre os pongo, en la descripción, la caja de descripción, tenéis cómo haceros con ella, porque... Lamentablemente, todavía no es suficiente famosa y no la envían a España. Y lo que hay que hacer es pedirla en Estados Unidos y mediante una web de redirección de paquetes, como es la que utilizo yo, Shipito. Una vez que lo reciben allí, porque te dan una dirección de Estados Unidos o USA, de Norteamérica, ellos te avisan con un correo diciéndote, oye, que tenemos aquí un paquete para ti. Entonces tú lo que haces es rellenar el papelito de aduanas y ellos te lo envían directamente a España. Y dicho esto, ¡vamos a abrirla, chavales! ¡Go, go, go! Bueno, pues como hemos dicho, vamos a proceder a abrirla y a ver qué nos encontramos. Tengo muchísimas ganas, como siempre, como podéis ver, aquí. Espera que subirá un poquito la cámara. A ver... Bueno, es igual, la aguanto. Aquí tenemos ilustraciones de los cómics. Ahí lo veis. Muy chulas, la verdad. Siempre están las cajas por dentro adornadas con ilustraciones de los cómics. Luego... Uy, espérate. Uy, que lo cortamos. Y lo primero que nos viene es un papelito de propaganda que nos dice que, como esta caja es bimensual, la próxima caja, o sea, septiembre es esta, que vamos a abrir ahora, octubre nada, diciembre, la caja que vendrá será Unit of League, o sea, Unidad, Liga Unida, que como podéis ver, es del tema de la película de la Liga de la Justicia, que harán, que estrenarán el, me parece, el 11 de noviembre o así, que la estrenarán. Y aquí detrás, nos pone, detrás de este papelito, como he pasado así rápido, nos pone lo que hay dentro de esta caja del mes de septiembre, así que vamos a abrirla. Dejamos el papelito por aquí, esto lo bajamos, ahí, la veis perfecto. Pues lo primero que nos encontramos es el típico parche de estas cajitas, como podéis ver, es Black Manta, el enemigo de Aquaman. Es un parche muy gordo para poner, bueno, donde queráis, en mochilas, en ropa, de muy buena calidad. Y como podéis ver, pone aquí que es, si no, si enfoca, hola, enfoca. Sí, como podéis ver ahí, es exclusivo solo de DC Comics y Funko, y la colección Funko 2017, como pone ahí. Vamos, dejamos el papelito por aquí. Lo siguiente que nos viene, ¡ah, qué bueno! ¡Mirad! ¡Ja, ja, ja! Es una... Es el Joker, ¿vale? En forma de Funko, ¿vale? De como son los muñecos Funko, así cabezón y con su ropa. Lo que pasa, que aquí tiene una cinta, mira, si está abierto. Aquí tiene una cinta, porque es para ponerlo en las maletas. ¡Mirad! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Ahí pones tu nombre, tu dirección, por si se perdían las maletas de cuando vas de viaje. Y como podéis ver, aquí debajo, a ver si esto enfoca. ¿Veis? Esto solo lo puedes encontrar. ¡Ey! Enfoca cámara. A ver, enfoca. Bueno, aquí no le da la gana de enfocar ahora la cámara. Lo que pone es igual que en el parche, mirad. Especial de Funko y de Tech Comics 2017. Y ahí tenéis la página web de www.funco.com. ¡Está muy guapo! Pero, hostia, esto... Ya veremos, ¿eh? Si me lo pongo en alguna maleta, porque con lo chulo que es... Uno, te lo pueden romper y dos, te lo pueden robar incluso o perdértelo cuando te cargan las maletas en los aviones o de esto. Vale, lo dejamos por aquí. Continuamos abriendo lo que nos viene en la cajita. A ver si puedo... Uy, esto nunca nos ha venido en ninguna caja. ¡Mirad qué guapo! ¡Sí! Son enemigos de DC. Pegatinas. ¡Qué guapo! Mira, Made in Canadá. No son malas, ¿eh? Estas vienen de Canadá. Exclusiva solo de Legion of Collector, como podéis ver ahí. Y en letra pequeña pone... All the C, Characters and Elements, DC Comics. Ahí lo pone. Y aquí tenemos a... Black Man, Harley Quinn, Linterna Amarilla, o... Se llamaba... En Linterna Maligna, o algo así. Y el enemigo que habréis visto muchas veces en Arrow, en la serie de Arrow, que se llamaba Slade Wilson. Que en realidad es... Deathstroke. Eso, ahora me he acordado. Deathstroke. Eso, eso, eso. Deathstroke. Siniestro. Eso. Ahora me he acordado. Madre mía. Bueno, me he acordado. Lo he tenido que buscar al final en internet. Bueno, pues están muy guapas las pegatinas, ¿eh? Y aquí Harley Quinn super mona. También todas en estilo Funko, así cabezones. Muy chulo, muy chulo. Lo pondremos por aquí. A ver qué más hay por aquí. Y ahora viene una cosa guapísima que siempre me gustan estas cajas. Sí, chavales, mirad. Una camiseta. ¡Guaya! ¡Qué guapo! Vamos a abrirla. Como veis aquí. Si no os deslumbra la luz. Especial de Funko. Talla mediana, porque es mi talla de camiseta. DC. Vamos a abrirla. Uh, chavales. ¡Cómo mola! ¡Mirad! Son todos los malos. Importantes de DC. ¡Mirad! Ahí tenemos a... El Joker. Lex Luthor. ¿Cómo se llama también? Siniestro, que hemos visto. Black Man, ahí abajo. Más para arriba tenemos a este. Que este sí que no me acuerdo cómo se llama. Y este que está aquí con la pistola de hielo. Que es el enemigo de Flash. Que se llama... Sí, Capitán Cole. Ahí lo tenemos. Y arriba nos pone... ¡Moss Wanted! ¡Muy gustados! ¡Uy! ¡Está guapísima la camiseta, chavales! ¡Ja, ja! ¡Qué guapa! La vamos a poner por aquí. A ver... La podemos poner... Que se vea bien. ¿Lo veis? ¿Lo veis? Sí. Está por aquí. Está súper guapa. Espera, espera. Que no se escondan las pegatinas. Vamos a sacarlas. Y las meteremos aquí encima. Las pegatinas. Ahí también las veis. Ahora voy a quitar la caja. Y cómo no. La estrella de estas cajas, chavales. Los muñecos... Funko Pop. Y el primero que tenemos... Nada más ni menos es... ¡Bain! ¡Mirad! ¡Guau! ¡Qué guapo, chavales! ¡Cómo mola! De la colección Pop Heróes. Porque no existe Pop Marvel, como es el caso de Marvel. Porque no están licenciadas... No están licenciadas... Bueno, hay una historia de que dicen que las figuras de acción de DC están licenciadas por otra empresa. Hasbro me parece que es. O bueno, ahora mismo no lo recuerdo bien. ¿Y qué pasa? Que como esto, para que no parezcan figuras de acción... O sea, para que no sean figuras de acción... Pues bueno, los hacen cabezones. En los de Marvel lo que hacen es que la cabeza se le mueva como un muelle. Como un muelle. Y entonces la colección es Pop Heróes. DC Super Heróes. El número 218. Como podéis ver aquí tenemos la media ilustración de Bain. Su nombre. Exclusivo de DC Legend. Ahí. A ver si enfoca la cámara. Ahí lo veis. Exclusivo de DC Legend of Collector. O sea, exclusiva de esta caja. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando sale la caja... Hasta que no pasen dos o tres meses o incluso más... No sale a la venta. A veces incluso... No sale a la venta. Y si sale a la venta son unidades limitadas. Aquí el nombre de Bain. Por este lado el nombre de Bain. La media ilustración de su cabeza. Tiro esto más para atrás para que lo veáis ahí. Por este lado tenemos la ilustración completa. Ahí crujiéndose los dedos de la mano. Súper guapo. Pop Heróes. El nombre Bain. El número 218. Y nos dice aquí... También 218. Superhéroes de DC. Pop Heróes. De la colección Pop Heróes. Bain. Y nos dice que la colección son... Bain. Número 218. Y Lex Luthor con el traje de Mecha. O sea, traje medio robótico. Que es el 219. Como puedes ver ahí. Te la seco un poco. Ahí. A ver si enfoca. Me enfoca cámara o te hago un mapa. A ver, güey, dedo. ¿Dedo mágico? No, no hace caso. Bueno, sí, güey. Como podéis ver aquí abajo. DC. El logo de Batman. Warner Bros. Especial de Funko. Ahí tenéis la marca de Funko. Mira, ahora sí que... Lex Luthor. Medsuit. Ahora sí que enfoca. Y nada, vamos a abrirlo, ¿no? Que tengo muchas ganas de verlo, chavales. A ver qué guapo es. Vamos a abrirlo. Lo abrimos así un poquito para que no se rompa la caja. Y luego volverlos a meter. ¡Guau! Vaya pasada, chavales. Mira, tiene todos los detalles. Mira, ahí con las manos que se las está crujiendo los huesos. Sus botas. La máscara que siempre tiene. Con el gas. Este de que no puedo usar con el gas con el oxígeno porque no puede respirar bien. Ya lo habréis visto seguramente a este personaje en la película, en la trilogía de la película de Batman, el Caballero Oscuro. Está muy guay. Aquí los pelos. Súper, sí, aquí en los brazos. Tiene como unos puntitos negros que es como si fuera pelo, porque es un peludo. Luego el cinturón. Y nada, aquí lo tenemos. Solo se le gira un poco la cabeza. Pues si no se rompería esto, se girará mucho. Y nada, ahora os lo pondré para que lo veáis con más detalles. ¡Mira pasada, eh! Muy guapo, muy guapo. Pues bueno, lo ponemos en su caja. Lo guardamos en su cajita. Y lo apartamos para este lado. Y la última figura Funko, chavales. Es que a que no os imagináis cuál es. ¡Tatán! ¡Sí! La del ex Luthor con su traje mecha. O traje medio robótico. Voy a quitar la cajita de aquí. Ahí ya. De los colectors. Una pasada. Como podéis ver aquí. Igual. De la colección Pop Herues. Es el que nos queda. El que nos falta de la colección junto a Bane. Este es el 219. Bane es el 218. DC Super Heroes. Exclusivo de... Ahí lo veis. La veis un poca. Exclusivo de DC y Legion of Collector. O sea, de esta caja. Lex Luthor. Como pone ahí. Con, entre paréntesis, Med Suite. O sea, con el traje mecha. O traje robótico. La media ilustración. Aquí tenemos Lex Luthor Med Suite. Número 219. También Pop Herues. Media ilustración de la cabeza. Por este lado tenemos la ilustración completa. Que está guapísimo, tío. Tiene un montón de detalles. El traje. Lex Luthor. Con el traje robótico. El 219. Pop Herues. Y detrás. Como ya hemos visto en la caja de Bane. Sí. El que nos queda de la colección. Qué guapo. Ya tenemos la colección completa de este. Pop Herues. DC Super Heroes. Sí. Como podéis ver aquí. Igual. Es enemigo de DC. De Batman también. Aunque normalmente Lex Luthor es de Superman. Pero aquí también la han puesto como de Batman. Warner Bros. Y Funko. Ahí lo veis. Vamos a abrirlo. A ver qué tal, chavales. Qué ganas. De tocarlo. De palparlo. Ja, ja. Vamos a ver. Vamos a ver. ¡Hala! ¡Qué guapo! ¡Uh! Mira. Le brillan las botas y todo. ¡Oh, oh! Es pintura de esta brillante. ¡Ah! ¡Qué guapo! No se le mueve la cabeza. Porque esta armadura se lo impide. Pero bueno. Lo vemos con su calva característica. De Lex Luthor. Sus ojos y las cejas como de mala leche. Como si estuviera cabreado. Y nada. Pues el trajecito hecho así como de kriptonita. Los guantes púrpura o lila. Así haciendo. ¡Ah! Yo tengo el poder. Las botas igual. Y por detrás todo verde con su cinturón. Está guapísimo, chavales. Ahora os lo pondré. Para que lo veáis con más detalle. ¡Vamos bien! ¡Vamos bien! Vamos a guardarlo en su cajita. Ponemos por aquí. ¡Lo ponemos por aquí! ¡Lo ponemos por aquí! ¡Ahí! No se tape. Bueno. Lo vemos así. Lo vemos aquí detrás. ¡Ahí! ¡Ahí! Aquí y aquí. Y ahora, como ya lo hemos visto. Aquí tenemos lo que ponía detrás del panfleto. ¡Sí! Y como podéis ver aquí. Septiembre de 2017. Ahí lo pone. Como hicieron el molde. El de gris de abajo. De nuevo, como lo pintaron. Una breve explicación de qué es el traje. Aquí nos dice lo del llavero. Ahí lo del llavero. Lo de la cinta esta para... Cinta no. El identificador de maletas. Ahí lo tenemos. También nos explica. Aquí tenemos el molde de Bane. Sin color ni nada. Y aquí la ilustración. De cómo la habían dibujado para hacerlo. ¡Ah! Mira, aquí también. Parece que querían poner a Lex Luthor con la misma pose. Pero al final decidieron cambiársela. Aquí el parche. Las pegatinas. Como veis aquí. Funko. Power Speed Funko. La camiseta. Y que no os lo he dicho. El dibujito que había encima de la caja. Si todos lo conocéis. Es Scar Crow. O en castellano y latino. El espantapájaros. Que quien esté viendo ahora la serie de Gotham. Sabrá de quién hablo. Súper guapo. Pues nada. A esperarse a diciembre. Que salga Unity League. Sí. De la Liga de la Justicia. Pues lo dejamos por aquí. Si os ha gustado esta pedazo de cajitas. Y mirad. Dadle a like. Suscribiros. Compartid con amigos. Familiares. Y compañeros de trabajo. Con el boca a oído. Incluso por las redes sociales. Debajo tenéis mi Facebook. Y mi Twitter. También podéis compartir. Con el botón de compartir. De. De. De la caja de. De. El botón de compartir de YouTube. Perdona. Que no me salía. Ja, ja. Ay. Que se cae el micro. Ay. Ay. Quieto. Micro. Estad quieto. Pesao. Bueno. Ahí lo tenéis. El micro. Ja, ja. No se quiere estar quieto. Y. Lo que digo siempre. 500 suscriptores. Y sortearé. Una figura Funko Pop. Y un mini pack de Lego Dimension. Eh. Gracias por estar aquí conmigo. Si os gusta. Que haga unboxing de estas cajas. Ya tengo varias en la. En mi web. Pero. Ay. Que no se me ve. Ya tengo varias en mi web. Pero. Bueno. Cada dos meses. Si no me llega esta. Me llega la de Disney. Y si no me llega la de Disney. Me llega la de Marvel. Así que. Como vienen de. De USA. O América. Como queréis llamarle. Eh. Claro. Si la caja sale en septiembre. A mi. Normalmente me llega. A finales de septiembre. O incluso. A mediados. Finales de octubre. Como ha sido el caso de esta. Según como esté. La paquetería. Y nada. Eh. Suscribiros. Dale a like. Que es gratis. Y suscribirse también. Y ayuda muchísimo. A crecer a los canales pequeños. Sé que lo repito muchísimo. Pero es la única manera. Que. Conseguimos que. Nos ayudéis a crecer a los canales pequeños. Y. Me sabe mal. Pero. Nos vemos en el próximo vídeo. A. Adiós. 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 Gracias por ver el video.